Ingeniero aeronáutico, inventor y aviador nacido en Vitoria en 1893. Mientras cursaba sus estudios en Francia y Bélgica, aprendió a volar convirtiéndose en el piloto más joven del mundo. A su regreso, en 1914, presentó el primer aeroplano ideado, construido y pilotado del Estado, el Alfaro I. Posteriormente, alternó su trabajo en Estados Unidos para las empresas aeronáuticas más prestigiosas con la docencia en diferentes universidades.